En esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video, lo que viene siendo la primer serie de mi canal Esta serie se va a llamar Con el Arma Pro, ahora de que trata esta serie? Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es la inauguración de mi nueva serie titulada Alka M Maximo Esta es la serie que sustituirá la antigua serie llamada Con el Arma Pro Aquella serie que nos acompañó en nuestro canal de principio a fin Comienzo muriendo, por supuesto que si, mira nada más que manera de comenzar esta serie Comenzando con el pie derecho, increíble, ok, característico del canal Muy bien, entonces, pues si esta es la serie que va a sustituir a aquella serie llamada Con el Arma Pro Serie que la verdad me acompañó durante, básicamente, todo, todo el tiempo Hasta que esa serie terminó por decisión unánime de Gameloft, básicamente Pero yo no me quiero quedar atrás, obviamente Y vamos a sacar esta nueva serie, un poco remasterizada, de verdad Titulada Alka M Maximo, ok ¿En qué va a consistir esta serie? Antes que nada, si tú eres nuevo en mi canal, bienvenido, siéntate como en casa Déjame decirte que mi canal es tu canal y te explico En esta serie lo que vamos a hacer es analizar las armas mejoradas a su KM Maximo Cuidadito por aquí que me estoy aventando aquí una matanza impresionante, perfecto No, no, perfecto Ok, entonces lo que vamos a hacer es analizar las armas al KM Maximo, mejora por mejora Vamos a analizar cada una de las mejoras También voy a dar mi opinión acerca de qué mejora cambiaría por alguna otra Y vamos a cerrar viendo los puntos fuertes y los puntos débiles ya de esta arma mejorada a full, verdad Además de mi experiencia utilizándola, etcétera, ok, etcétera Así que vamos a dar inicio a esto Hoy como pueden ver toca el turno de analizar Vamos a comenzar con una arma súper buena Vamos a comenzar fuerte utilizando la Bosk 3 El arma de nivel 5 de la clase del rastreador Perfecto aquí, por allá está uno, eh Vamos a ver si lo podemos sorprender un poquito Y me sorprende Ok, va a estar súper complicado ganar esta partida A lo mejor está perdida porque esa es una Anubis Y aparte lleva la PR 39 Y hay que recordar que estamos en todos contra todos En todos contra todos los Anubis tienen una increíble ventaja Más aún si tienes la PR Porque sabemos que la PR es el único punto flojo que tiene su cargador Y si tienes Anubis pues básicamente no tiene punto flojo, verdad No tiene punto flojo Un dedito por aquí pero que bajón de FPS me acaba de dar ahí Sin embargo nos lo llevamos de una manera bastante impresionante Casi tan impresionante como la que me llevaron a mi también Pero mira que manera de campear, eh El campear de una manera bastante profesional, eh Hay que decidirlo, eso hay que resaltárselo Muy bien, aquí nos aventamos una doble Perfecto, una doble espaldeada a nivel Espaldeada a nivel mafia, verdad Espaldeada a nivel mafia Ok, por aquí viene otra también Vamos a espaldearla un poquito porque Ustedes saben que a mi no me gusta espaldear Pero pues es algo que tengo que hacer, verdad Tengo que sacrificarme un poquito Y pues que le vamos a hacer, ok Entonces, pues si vamos a comenzar un poquito Si es que me dejan hablar Porque está bastante intenso Llevamos la delantera, no quiero perderla Vamos a analizar un poquito tocando los puntos de mejora, ok Las mejoras de la Boss 3 en su KM5, ok La primera mejora que se le realiza a la Boss 3 Es una mejora de cadencia Una mejora de cadencia que la verdad es que viene bastante bien Porque sabemos que uno de los puntos más fuertes Dios, me acabo ganando Uno de los puntos más fuertes de esta arma es eso La cadencia Y que se la mejoren aún más La verdad es que viene bastante bien El siguiente punto que se mejora es la penetración de armadura Cosa que siempre, siempre viene bien Nunca se menosprecia Después volvemos a mejorarla con lo que viene siendo la velocidad Que tampoco está de más Una vez más la penetración de armadura Pero que fue eso Como me puedo anticipar de esa manera hermano De verdad Y finalizamos con una mejora de alcance Esas son las 5 mejoras que se realizan a la Boss 3 Esas son las 5 mejoras en su KM máximo, verdad Esas son las mejoras que tiene la Boss 3 en su KM máximo Vamos a escondernos por aquí y me acabaron matando de todas maneras Con la SLS 3 Ok Muy bien, vamos a tratar de mantener la delantera Porque no me la estoy creyendo que vamos a quedar de primeros Ojalá voy a dar todo para tratar de quedar de primero Vamos a aventarnos una doble aquí Perfecto ahí Y está uno por acá, por arriba Vamos a ver si le podemos dar Y vienen 3 por mis espaldas Me están dando por todos lados Ok, mafia, cúbrete un poquito Por favor Me están dando por todos lados En el buen sentido de la palabra, eh En el buen sentido de la palabra Ok, cuidadito porque por acá ustedes Obviamente no lo iba a ganar a larga distancia Eso estaba más que obvio Pero bueno, no pasa nada, verdad No pasa nada Entonces, como les comentaba Estos son las mejores que se realizan a la Boss 3 En su KM 5 Y siendo sinceros Algunas mejoras que yo personalmente sustituiría Sería la mejora de la velocidad Simple y sencillamente Porque creo yo que no es algo demasiado diferencial Y además de que estamos utilizando la clase del rastreador Y la clase del rastreador Vamos, mafia Perfecto ahí Uf, apenitas Si me animé a irme de frente contra el sniper Fue porque era un sniper de cerrojo De haber sido un sniper automático Ni loco me la dejó ir de frente Iba a estar más que muerto Pero alcancé a liberarme ahí, verdad Alcancé a liberarme Entonces, como les digo No es algo que haga muchísima falta Porque traemos al rastreador Que es una de las clases más veloces Y además de que esta arma Pues la verdad es que es bastante ligera Entonces, yo sustituiría la velocidad Para aumentarle un poquito más de precisión Ya que siento que esto es algo Que le hace falta a la Busk 3 Una poca de precisión Entonces, me parecería que sería algo Mucho más importante Y mucho más útil Perfecto ahí Y me van a dar por atrás Mafia, corre No Ok Entonces, por eso creo yo Que sería algo bastante útil Quitar la velocidad Para aumentarle precisión Eso sería lo que yo personalmente cambiaría ¿Verdad? Eso sería lo que yo cambiaría También me gustaría saber Pues qué es lo que tú opinarías Creo yo que Estoy bastante Acertado No creo yo que me esté equivocando mucho Porque es un arma que utilizo muchísimo Sinceramente Es de las armas que estoy utilizando más Actualmente La Busk 3 Porque siento yo Que es un arma bastante versátil Que me va Pero que demasiado de bien Siendo sinceros Ocupando ya esta arma En su caeme máximo Durante cierto tiempo Me doy cuenta de que Siento yo Que mata Igual de que Como cuando mataba Antes de que la nerfearan Por primera vez Porque sabemos que Esta es una arma Que ha sido nerfeada Ya bastantes ocasiones En repetidas ocasiones Mafia Pero qué puntería es esta Vamos a verla aquí Perfecto Muy bien Es una arma que ha sido nerfeada Ya durante Varias Actualizaciones Entonces Siento yo que Al mejorarla A su caeme máximo Siento que mata Igual que Como mataba en un principio Aquellos tiempos En los que La Busk era súper cotizada Y todo el mundo La quería en su versión Pero siento que Así mata nuevamente Esa sensación me da Y por eso Creo yo firmemente Que es una muy buena opción Mejorarla a su caeme máximo Sinceramente Creo yo que No te vas a arrepentir Acabamos la partida Con 30 a 11 Me fue bastante bien Eso hay que decirlo Pero bien Aún me quedan Algunas cosas que decir Sobre esta arma Y darle los puntos buenos Y los puntos malos Así que Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Nos tocó en el mapa De obras de construcción Mi mapa favorito Para los que no lo saben Obviamente Me están dando Empezando No quiero empezar No quiero empezar Muriendo nuevamente Por favor Que mira Están cayendo jugadores Del cielo Que hay jugadores Del cielo Ok Están lloviendo jugadores Por ahí está uno Vamos a ver si le podemos Dar a este por aquí Vamos a ver si le podemos Dar mafia Perfecto Ok Como pueden ver Me estaba marcando ahí Hitmarker Sin embargo Este Como que no le hacía Mucho daño Debido a la poca precisión Que tiene el arma O al menos Eso es lo que siento yo ¿Verdad? Eso es lo que siento yo Como es de costumbre Yo no me acuerdo Absolutamente nada De lo que les estaba diciendo Sin embargo Como soy todo un profesional Voy a fingir que sí Así que Vamos a seguir hablando Sobre esta arma ¿Verdad? Vamos a seguir hablando Creo que les estaba diciendo Que valía la pena Mejorarla a su KM máximo Esta arma Yo la mejore con el Max Out Que nos dieron En la última actualización Para mejorar un arma A su KM máximo Y la verdad es que La primera vez Cuando recién la mejore Me arrepentí Sentía un poco de arrepentimiento Porque creía yo Que la pude haber aprovechado En otra arma Como por ejemplo La PR O como por ejemplo La Bramsor Sin embargo Después del uso Después de Uff Vamos a ver si Vamos Mafia Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo Yo sé que puedo Lo puedo sorprender por aquí Vamos Mafia No Sí Ok Perfecto Y que buena estuvo esta jugada No puedes negarlo La verdad es que me quedó bastante bien Vámonos de ahí Porque me van a fundir un poquito Un poquito bastante La verdad Y me acaban matando con granada Por supuesto Por supuesto Ok Entonces Pues sí Como les digo Ahora sí va a ser imposible Que gane esta partida Porque está otro Otro Anubis Con la PR39 Y es una Es que la partida anterior La gané de pura suerte Sinceramente La gané de pura suerte Así que No espero ganar esta De verdad No lo espero Ok Vamos a intentar darle a este Que está por aquí Mafia Me funde Perfecto Entonces Pues sí La verdad es que Después del uso Me di cuenta De que No tenía por qué arrepentirme Debido a que el arma Mata bastante bien Y el que vuelva a matar Como mataba en unos inicios Eso es lo que ha hecho Que yo vuelva a utilizar Esta arma muchísimo Tanto así que Puede ser que sea De mis armas favoritas Quizá no me favorita Pero sí de mis armas favoritas Sinceramente Estoy entre esta y la COC No sabría cuál decidirme Pero esto es lo que ha hecho Que la utilice más Sinceramente Vamos a darle perfecto ahí Y me dan por un lado Excelente Entonces Pues sí Vamos a pasar rápidamente A lo que son los puntos fuertes Y los puntos malos De la boss 3 Mejorada A su KM máximo Después del uso Mira nada más Qué manera de campear Mi manera profesional De campeo Ok De espaldeo Más bien Espaldeo No tanto de campeo Sino de espaldeo Mi manera de espaldear Es increíble Ok Vamos a darle Este rastreo Que está por aquí Perfecto Me están tirando por allá Y por aquí hay otro jugador Mafia Vamos Yo sé que tú puedes contra todos Como Rambo Ok Entonces Pues sí Los puntos fuertes De la boss 3 Sinceramente Creo yo que son dos Y el primero Es la movilidad Ok Es un arma que la verdad Es súper ligera Y con este aumento De movilidad En uno de sus KM La verdad es que Es algo que destaca muchísimo Que el arma Es súper súper fácil Y súper veloz Utilizarla Y otro punto Súper fuerte De esta arma Es que tiene muchísima cadencia Y eso es algo Que tiene que resaltarse No estamos hablando De los puntos fuertes Que están sobre el papel Sino de los puntos fuertes Que están sobre el uso Ya una vez Utilizando el arma Para mí son esos dos Y después de pensar Algo de tiempo El único punto flojo Que yo le pude sacar A esta arma Perfecto Mario Te lo ganan Ha sido Que tiene Muy poco daño Ese es El único punto flojo Que le he dado Sin embargo A pesar de que De que su daño No es muy grande La verdad es que Mata súper fácil Mata súper fácil Porque es ayudado Por otras cualidades Como por ejemplo La cadencia Verdad Estas son cosas Que ayudan A que el daño Pues no se note demasiado No se note demasiado Que tiene Que tiene poco daño Sin embargo El arma es súper buena Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo saben No hace falta Que yo te lo diga Simplemente pues Quiero recalcarlo Verdad Y quiero mencionarlo Que sí que vale la pena Utilizarla A su KM máximo Ok La verdad es que Ese jugador De la Nubis Ya me sacó Una súper delantera Está a punto De acabarse la partida Obviamente Ya no lo voy a alcanzar Ni corriendo Ya jamás lo alcanzo Eso está más que obvio Sin embargo Vamos a subir esta partida Por el simple y sencillo De hecho De que no hay RPG Y la verdad es que Ya es difícil Encontrar partidas Sin RPG Así que Esta voy a aprovecharla Y la voy a subir Sí o sí Ok Sí o sí Que creo yo Que no voy mal Creo yo Que no voy tan mal Por aquí está Hablando de El Rey de Roma Vamos a darle Perfecto ahí Bien Ok Ojalá no me gane ya Porque apenas estoy Entrando en una racha Bastante importante Y no quiero que me la corte Excelente ahí Ok Por acá está uno más Mafia Que estás on fire Vamos Perfecto ahí Que sí estoy en una racha Acabo de entrar en una racha Bastante importante Vamos a ver Vamos a ver si está Comiendo moscas Un poquito aquí Perfecto Ok Muy bien Entonces Pues esas son básicamente Las cosas que les quería contar Acerca de esta Excelente Pero excelente Arma Por favor Te estoy diciendo Que no te acabes la partida Y te la acabas Ok Bueno Al final no acabe mal Ok No acabe mal No pasa nada A veces se gana A veces se pierde Totalmente normal Así que No pasa nada ¿Verdad? Así que bien Eso ha sido El primer capítulo De esta nueva serie Titulada Al KM máximo Quizá en nuevos capítulos Vaya perfeccionando Un poquito Acerca de cosas Que voy a mencionar Sobre el arma Cosas que te gustaría Que mencionaras Sobre ella Me gustaría que me la dejaras Aquí mismo En el área de comentarios Para agregarla En futuros capítulos ¿Verdad? Obviamente yo me despido No sin antes Hacerte la pregunta del día La cual sería ¿Cuál es la siguiente arma Que te gustaría ver? ¿Cuál es la siguiente arma A la cual te gustaría Que le dé cara Uno de estos capítulos? Me gustaría que me lo dejaras Aquí mismo En el área de comentarios ¿Ok? Si el video te gusto Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y si no te gusto Te voy a encargar Un dislike También ¿Verdad? Que es super válido Recuerda que subo video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes ¿Ok? No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda Muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video Chau ¡Suscríbete al canal!